Focus es una nueva opción para tus notificaciones, con la que Apple busca ayudarte a que te concentres en lo que sea que estés haciendo y disfrutes el momento. Esta opción te deja elegir un enfoque, con la cual filtra todas las notificaciones en tus diferentes dispositivos. Por ejemplo, si eliges el enfoque familia, no te saldrá ninguna notificación relacionada a tu trabajo para no darte la ansiedad, pero le dará prioridad a las notificaciones relacionadas con tus amigos y familia. Las demás notificaciones que no sean del modo, se juntarán en un resumen que podrás consultar cada cierto tiempo que elijas, para que de todas maneras puedas estar al corriente. Realmente es un tema muy importante, porque aunque no lo parezca, esas notificaciones consumen tu atención y tu tiempo. Acercarnos a lo más lejano nos aleja de lo más cercano. Por experiencia te puedo decir que solo cuando pierdes eso que pensabas que siempre iba a estar ahí, es cuando te das cuenta de lo importante que es disfrutar el momento. Si te gustó el video, ayúdame a gustarlo y compartirlo, de verdad me ayudaría mucho. Para Ingenus, yo soy Diva del Malo, nos vemos a la próxima.